¡Sí! Aquí dormía nuestro profesor, vivía nuestro profesor que se llamaba Ángel Arturo Mora, este patio era de nosotros donde nos formábamos, aquí se formaba primero, segundo, tercero y cuarto grado, todo este patio era de recreamiento de los estudiantes, ahí jugábamos a la gallinita con pollos, jugábamos a las coles, a las cogidas, a los columbios, o sea, todo este patio son recuerdos de nuestra niñez. Gracias por venir a recordar a mi escuela.